Una mujer presuntamente acuchilló a su esposo en la espalda, ahora la policía investiga este incidente. Los hechos ocurrieron hoy por la madrugada en los departamentos Marvela, en la zona sur de la ciudad. Cuando la policía llegó a investigar, la presunta sospechosa ya no estaba y hasta el momento desconocemos si ya fue arrestada. En torno a la salud de la víctima, esos detalles no han sido divulgados.